Y las novedades en la selección peruana siguen a la orden del día. Como se sabe, lo del fracaso de la bicolor en la Copa América ha pasado de todo. Las fiestas de Cristian Cueva y André Carrillo, pero también las lamentables declaraciones de la culebra en varias entrevistas, sobre todo en redes sociales. Luego está el tema de Paolo Guerrero y la vergüenza que protagonizó este fin de semana con su aún club, el César Vallejo. Pero luego también están los leccionados en el plantel de Blanca y Roja, donde tenemos el caso de Pedro Aquino, que hasta ahora no regresa con su equipo el Santo Laguna de México. Pero también lo de Brian Reina, que no está al 100% con el Mariano Córdoba. Sin mencionar el bajo rendimiento de varios seleccionados que no saben a día de hoy dónde jugarán, como el caso de Gianluca Lapadula. No podemos olvidarnos del tema de Hernán Totapi. El pulpo tuvo un impas previo al viaje del equipo de todos a Estados Unidos para disputar la justa sudamericana, que hizo que se requebraje la relación que tenía con la Federación Peruana de Fútbol y sobre todo con el comando técnico de Jorge Fosati. Además que el peruano es otro de los que aún no se sabe dónde jugará en la siguiente temporada. En medio de esta situación de incertidumbre, el que debe dar la cara es la cabeza visible de esta selección, Jorge Fosati. El nono tomó un breve periodo vacacional, pero regresará al Perú para esclarecer muchos de los puntos antes mencionados. Así lo informaron en América Televisión. Estamos doloridos, estamos tristes, no podemos dar un par de días para procesarlo, pero ya vamos a recargar baterías. Y tras recargar baterías, Jorge Fosati volverá a dar la cara 23 días después de sus últimas declaraciones públicas. Tras la eliminación de la Copa América, el técnico patrio tomará la palabra este lunes 22 de julio en un hotel San Isidrino. Así lo anunció la propia Federación Peruana de Fútbol luego de la reunión que tuvieron hace unos días, donde le dieron su respaldo. La federación, la junta directiva, ha decidido otorgarle la confianza, seguir respaldando el trabajo y esperemos que más adelante los resultados se puedan dar. Fue tras la derrota ante Argentina que Fosati explicó así una eliminación de Copa en primera fase que no sufría la bicolor desde 1995. Esta Copa América sirvió y mucho para estar trabajando adentro y afuera de la cancha en lo práctico y en lo teórico. Espero que esto se vea claramente desde septiembre para adelante. Entre otros temas, el uruguayo responderá por qué la selección solo pudo sumar un punto de nueve posibles, por qué no logró anotar gol alguno en el torneo, sobre los casos de Renato Tapia y si seguirá teniendo en el radar a jugadores como Cristian Cueva y André Carrillo. Un largo análisis para después mirar lo inmediatamente importante, el reinicio de las eliminatorias. Cabe indicar que muy seguramente el grueso de las preguntas de la conferencia de prensa serán cuestiones acerca de sus decisiones tanto fuera como dentro de la cancha, con los motivos de algunas convocatorias y sobre todo a los que dejó fuera como Paolo Reino, pero también lo quiso en medio de los partidos oficiales como el de marginar a Jordi Maldo cuando lo que más necesitábamos eran jugadores revulsivos como lo podía hacer el atacante del Sporting y Sal. Todo este conjunto de decisiones hizo que fuéramos eliminados tempranamente de la Copa América, cosa que no pasaba desde 1995. Esto marca un hito en la historia de la blanquirroja. Ahora toca voltear la página y planificar los siguientes partidos oficiales, como son los de las eliminatorias americanas, donde debemos reiniciar nuestra participación ante Colombia en Lima el 5 de septiembre. Todos estos detalles los trae Canalén. Un inicio complicado. Jorge Fosati disputó su primer torneo oficial al mando de la selección peruana, quedando eliminado de la Copa América en fase de grupos. Y ahora hay que apuntar a las eliminatorias en septiembre. En total, el técnico de la bicolor lleva siete encuentros dirigidos. Eso sí, si nos centramos en los oficiales son solamente tres, en los que su equipo no pudo marcar gol alguno y por el contrario recibió tres. Y tan solo sumó un empate ante Chile. Previamente fueron cuatro amistosos. Tres triunfos frente a Nicaragua, República Dominicana y El Salvador. Y una igualdad sin goles frente a Paraguay. Y para pasarlo a limpio, son siete encuentros de Fosati al mando de Perú. Tres triunfos, todos amistosos. Dos empates, uno en Copa América frente a Chile y otro en un amistoso frente a Paraguay. Y dos derrotas, todas en el certamen continental. Siete goles a favor y cuatro en contra. La enorme deuda, queda claro. Y lo que finalmente impacta es en la competencia oficial. Veremos qué es lo que sucede de cara a septiembre, cuando se reinicie la eliminatoria. A mejorar la puntería. La selección peruana tiene un déficit evidente de cara al arco rival, al solo haber marcado un gol en los últimos diez partidos oficiales. Post-repechaje ante Australia, tanto Juan Reynoso como Jorge Fosati han utilizado once delanteros, quienes en veintiún partidos han anotado solamente ocho goles. Estos veintiún partidos se dividen entre nueve oficiales, donde el único festejo lo generó Yoshimar Yotun ante Venezuela, siendo volante. Eso quiere decir que los delanteros, solo anotaron en los doce amistosos disputados, donde Gianluca Lapadula y Brian Reina son los líderes de la tabla, con dos anotaciones cada uno. El bambino facturó ante El Salvador y Nicaragua, y el picante vulneró también a El Salvador y a Corea del Sur. Luego aparecen con un tanto Alex Valera a Paraguay, Luis Iberico a Bolivia, Paolo Guerrero a República Dominicana y Edison Flores a El Salvador. Raúl Ruiz Díaz, Jordi Reina, Alex Zucar, Percy Liza y José Rivera, fueron los otros cinco delanteros, que tuvieron minutos en los dos procesos por Ricardo Gareca, evidenciando que el principal problema del equipo de todos, aparece en el área contraria. No se trata de una película de terror, y esperemos que no sea una crónica de muerte anunciada, pero lo que se le viene a Perú en este segundo semestre del año, es afrontar de la fecha 7 a la 12 de las eliminatorias, ante rivales realmente de temer. La clasificatoria para el Mundial a Norteamérica 2026 se reanuda el 5 de septiembre. Ese día, la selección peruana se medirá con la Colombia de Néstor Lorenzo, aquel equipo que tiene 23 partidos invicto y que se ubica tercero en la eliminatoria. Cinco días después nos tocará visitar Quito. Las dos últimas veces hemos ganado allí, pero esta vez Ecuador viene bien, ya que pese a empezar con tres puntos menos, se encuentra quinto con ocho. En el siguiente mes de octubre, nos tocará ser locales ante otra selección que esté en el mejor nivel de sus últimos años, Uruguay de Marcelo Bielsa, y por si fuera poco tendremos que visitar a Brasil. El año se cerrará en noviembre con otro Clásico del Pacífico. Perú recibirá a Chile y nos volveremos a ver las caras con Ricardo Gareca, mientras que la fecha final de 2024 será ante Argentina, que sigue siendo la más poderosa en la región y líder en la clasificación. Perú se encuentra en el último lugar de la eliminatoria con solo dos puntos, a tres del séptimo puesto, que da un cupo al repechaje. Este año será vital para pensar en clasificar al Mundial. Lastimosamente, esta mala campaña ha hecho que nuestra selección caiga al puesto 42 del ranking FIFA, por lo que el entrenador Charrua tendría que hacer fuertes cambios en la bicolor, con respecto a lo que hizo en la Copa América, ya que la confianza en los veteranos de Largolla, como Pablo Guerrero o Cristian Cueva, se habría acabado, ya que al menos estos últimos tienen serios problemas, mientras que el depredador está marginado al plantel de Lavallejo y no va a volver a jugar hasta que pague una indemnización a su equipo, o por lo menos pida perdón a todos sus compañeros, Aladino sigue de juerga en juerga detrás de una fémina, más que entrenando conciencia para volver a jugar de manera profesional. Tema aparte es el de André Carrillo, que pese a todo lo que se dijo, jugará en el Alcaicía de Arabia Saudita en la primera división, aunque lo hecho en la Copa América también lo estaría sacando de las futuras convocatorias, pero lo más importante es que Fossati se habría dado cuenta que con el envejecido equipo que llevó al máximo torneo de selecciones de Comebol, no va a poder competir con los demás equipos del continente, ya que se nos vienen las mejores escuadras como Colombia, Uruguay, Argentina o Brasil, sin mencionar que también jugaremos contra nuestros clásicos rivales Ecuador y Chile, por lo que el nono habría decidido renovar el plantel patrio, con futbolistas como Diego Romero, Eric Noriega, Franco Sanelato, Joao Grimaldo, Piero Quispe, Queñi Cabrera, Cateril Cabellos u Oliver Song, además de cualquier futbolista joven que esté mostrando aptitudes para competir al más alto nivel de Sudamérica. Esta será otra de las preguntas claves en la conferencia de prensa del lunes, los objetivos a marcar en la blanca y roja, donde ya les anticipamos que según fuentes a llegadas a la vidiena, lo que estaría planificando Fossati será cambiar la cara en la selección, en pos de clasificar al Mundial del 2026, donde espera acabar el año de manera invicta en estas clasificatorias y rematar con una racha de victorias en el 2025 que nos permita soñar con nuestra sexta Copa del Mundo. Pero, ¿tú qué piensas? ¿Cómo crees que nos irá en este reinicio de las eliminatorias americanas? Ya sabes que los comentarios son todos tuyos. Bueno amigos, esta fue la información al respecto que les traíamos acerca de esta selección peruana y esta, digamos, esta conferencia de prensa que dará Fossati el lunes todavía, en la tarde solamente, donde hablará acerca de lo que pasó con la selección peruana en la Copa América, de sus decisiones, y sobre todo lo que piensa y opina acerca de las futuras convocatorias, sobre todo lo de Cristian Cueva, lo de André Carrillo, lo de Paolo Guerrero, que son uno de los tres que han sido más criticados en este inicio de su ciclo oficial, al mando de la bicolor, y que a día de hoy, lamentablemente, digamos que están quedados en desgracia, al menos lo de Cueva y lo de Guerrero, porque mientras uno está de juega, de parranda, parece que no le interesa la vida profesional a él, ya está dedicado a sus andanzas, no es por la cancha, lo cual de ahora no nos interesa para nada, pero lamentablemente a Fossati sí, de hecho Fossati lo sacó de esa vida un momento para tratar de volverlo a su mejor estado físico y futbolístico, y no pudo, y por se o sea de que ya con él había tirado la toalla, de que si Cueva por su propia cuenta, no consigue club y no hace los méritos para ser convocado, Fossati no va a convocar, de hecho ya la vida a él no le ha abierto las puertas para entrenar, que se sepa, no está en la vida entrenando, si es que está entrenando, porque no sabe absolutamente nada de si está, lo está haciendo por su propia cuenta, en su casa, un par de horas, en el mediodía, no se sabe nada de Cueva, y su entrenamiento se bocea así, y que hay clubes que lo pretenden, como el Vallejo, con Poliscienciano, otros clubes del exterior, pero después nada más, y eso es de verdad preocupante, al menos para él debería ser, en su entorno, aunque hace un día que Cueva prácticamente sea autosaboteado, porque está a ser pero de su mujer, no está la de su familia, pero de su abuelito, lamentablemente Cueva no tomó la mejor decisión, en estos últimos meses, y es por eso que su vida es un caos, pero repito, ya es cuestión de cada uno, cómo quiere vivir su vida, acá no vamos a juzgar eso, si no vamos a jugar lo que hace con la pelota, y como futbolista, y lamentablemente no está ahorita, a nivel para que sea convocado, a la selección, por eso repito, es que no está en la Viena, en otras ocasiones, le dan la Viena para que entrenase, pero ahora nada de nada, lo de Polo Guerrero, también es otro tema complicado, porque tiene que pagar una indemnización al Vallejo, si quiere salir de ese equipo, ya le recomendó Johnny Valdovino, que siga en el Vallejo, que juegue este año, porque va a ser bien complicado, con el tiempo que le queda, puede encontrar una solución, a su entrampamiento, con el club Trujillat, por eso se le recomienda, que pida perdón, a todos los involucrados, porque se sabe que incluso ha habido, hasta una pelea interna, con el plantel, una castición a las manos, que no se fueran a las manos, con Guerrero, e incluso el técnico, Guillermo Salas, y al parecer, a Guerrero no le quería más, que o pagar, esa indemnización, que por ahí es algo, casi cercano al medio millón de dólares, o pedir perdón, y jugar en este equipo, lo que resta del año, para que sea como que en septiembre, por eso se ve complicado, cualquiera de las opciones, por si acaso, es difícil que Pablo Guerrero, se coma su orgullo, su ego, porque para él, porque supuestamente Guerrero, es el mejor futbolista, en el torneo local, es el mejor jugador peruano, en la historia, entonces va a ser difícil, que se coma su orgullo, y pida perdón a todos en Vallejo, así que no va a jugar, también es el tema, de André Carrillo, que vamos a hacer, que pasa con el Alcaicía, porque se bocea de todo, que no lo querían, que se vaya, pero al final tienen contrato, y dudo mucho, que los árabes, quieran cortar ese contrato, porque solamente, también lo, lo puede beneficiar a Carrillo, un tipo de indemnización, también es el tema, de los lesionados, como el caso de Aquino, que parece que no va a llegar, a la copa, al renuncio de las eliminatorias, en septiembre, tienen ese problema de rodillas, tiene una especie, de tratamiento, con células madres, en la rodilla, para ver si puede mejorar, y por eso, que no juega, desde ya, va casi tres meses, que no juega, Aquino, y no se ve, que pueda volver a jugar, por eso parece, que Aquino, no va a estar presente, en la copa, en el renuncio de las eliminatorias, igual que Renato Tapia, que hasta ahora, no tiene club, no está haciendo pretemporada, yo entiendo, que está trabajando, por su parte, en Europa, pero después, no tiene equipo, donde entrenar, y no tiene equipo, también, donde jugar, no sabe, donde jugar, la próxima temporada, y aparte, eso tiene que resolver, también, lo que pasó, entre la federación, él, y Fossati, que parece, que hubo un intercambio, de palabras, parece que Fossati, le pidió por favor, y este no quiso, y había perdido, cierta confianza, entonces, habría que limar, ese aspecto, esa relación, entre Fossati, entre la federación, Fossati, y Tapia, si no, no va a ser convocado, y muchos dicen, que Tapia, no va a hacer esto, no va a dar su paso a su tercer, Tapia cree, que él hizo todo lo correcto, acá no vamos a juzgar, tampoco lo que hizo Tapia, lo que él decidió, porque si él decidió eso, bueno, también tiene que atenderse, las consecuencias, porque lamentablemente, querramos o no, esto afectó a la selección, al grupo, porque ni siquiera, viajó con el plantel, cuando por ejemplo, jueves que no estuvieron convocados, a la justa sudamericana, como el caso de Polo Reina, viajaron con el plantel, pero Tapia, no quiso ni siquiera eso, porque entonces, ahí se ve ya, cierto resquebrajamiento, entre el jugador, y el plantel patro, también está el tema, de la renovación, de los jugadores, de este plantel, que es del más viejo, de toda Sudamérica, y la confianza, que Fossett, se debe depositando, en jugadores jóvenes, como Oliver Zon, Franco Zanelato, y Grimaldo, ojalá, más bien que si, alguien me pueda preguntar, por qué, no puso a Grimaldo, en los partidos, en la Copa América, solamente lo vimos contra Chile, lo vimos bien contra Chile, pero después, nunca más apareció, contra Canadá y Arretina, donde bien podría, haber servido su velocidad, y su intronda, su gambeta, su uno contra uno, esa forma de fachatada, de jugar al fútbol, y sería bueno también, que él le pregunte, acerca del esquema táctico, que acá hemos dicho, que Fossett, dentro de todas esas, esas modificaciones, que haría en su, de cara al reinicio, de las elematorias, estaría a cambiar, su esquema táctico, el 3-5-2, porque ya varios jugadores, de la selección, han dicho, que les cuesta jugar, con ese esquema, e incluso, ya hemos avisado también, antes de otros vídeos, de que, con ese esquema táctico, por ejemplo, justamente Grimaldo, no tiene espacio, en la selección, no tiene una posición, o sea, te lo ha puesto, incluso de interior, por izquierda, cuando él es un atacante, un extremo, igual Franco Sanelato, es un buen extremo, pero, un delantero, por un poco, que se pierde en el área, a pesar de que, tuvo el cabezazo, contra la Argentina, al palo, pero después, es un jugador, que le cuesta ubicarse, en este 3-5-2, pues no, entonces, ojalá que también, le pregunten, acerca de ese esquema, y si lo va a dejar, de utilizar, en el reinicio, yo entiendo, que va a decir, que sí, que el esquema, es lo de menos, que antes usaba, defensa de 4, y así, pero, me parece que, cambiar de esquema, ubicaría mejor a jugadores, como Grimaldo, como Sanelato, como Piro Quispe, y así, pues no, vamos a ver, que dice la verdad, esa conferencia, en Luis Bach, me parece que va a quedar, corta, pero cortísima, porque hay muchas cosas, que Fosati debe responder, y hay cosas, que queríamos saber, acerca de su opinión, y él como, entrenador de la selección, necesita responder, como repito, el caso de Cueve, el caso de Ander Carrillo, el caso de Guerrero, lo de Grimaldo, lo de Tapia, el esquema táctico, los objetivos, la blanquilla y roja, cuántos puntos, piensa él sacar, porque se pensaba, que teniendo la mitad de puntos, de local, aunque son equipos fuertes, como Uruguay, o Colombia, y los clásicos rivales, como Chile, por ejemplo, Ecuador, e incluso, los dos mejores equipos, del continente, no es históricamente, el continente, como Argentina y Brasil, también nos tocan, esta recta final, del año, es un feature, bastante complicado, a comparación, del del 2025, que son rivales, que digamos, que son de la parte baja de la tabla, como Paraguay, Bolivia, Polivenezuela, donde, si es que, salimos ilesos, sin tanto daño, de este 2024, en el 2025, pensando positivamente, podríamos sacar esos puntos, que requerimos, y empezar a, a reescalar en la tabla, posiciones, pensando, aunque sea en el repechaje, porque, el FOSAT era esa, básicamente, que con tantos puestos, en la eliminatoria, que dan chance al mundial, saquear siquiera, con el repechaje, al menos, y tampoco, no están tan descabellados, yo entiendo, que, lo que hizo Perú, en la Codamérica, fue desastroso, hace mucho, que no recordamos, un equipo tan limitado, como el peruano, y digo, en la propuesta de juego, con tan poco, que proponen el ataque, pero, tampoco, que Bolivia, esté, no sea distinto, de nosotros, o Paraguay, esté muy alejado, de nosotros, o Chile, también, pues no, o sea, tampoco, tampoco, yo entiendo, que, que si vemos a Colombia, Uruguay, Argentina, claro, obviamente, que hay una diferencia, clarísima, pero, tampoco, estamos otros, tan distanciados, de los que, justamente, vamos a pelear, el repechaje, nada más, porque, hay que decir, y esto lo dijeron, también antes, que hay un mini torneo, en eliminatorias, que son de cuatro selecciones, Paraguay, Chile, Bolivia y Perú, y, 10-4-1, va a ir al repechaje, por lo menos, entonces, no es tan, tampoco, repito, no es tan complicado, no es algo imposible, porque muchos pintan, que estamos eliminados, que ya, por las pruebas es, que por las pruebas se presentan, bueno, pero, no es tanto así, de verdad, si esto, si este, esta clasificatoria, solamente dará, cinco cupos, como siempre, o cuatro cupos y medio, como siempre, ya, te puedo atracar, que si, ya, no hay mucho que hacer, ya, no hay nada que hacer, ni matemáticamente, vamos a poder, ya, pero son seis cupos y medio, o sea, prácticamente, siete de diez, tienen la chancelidad mundial, entonces, tampoco es tan descabellado, pensar, de que Perú, pueda repuntar, en estas clasificadoras, en todo caso, repito, salgamos ilesos, de esta, de este año, 2024, y cuando me refiero, ilesos, me refiero, a que no estemos, a menos, nos mantengamos, invictos, pues, no, si no perder contra Brasil, no perder contra Argentina, no perder contra Uruguay, Colombia, por ir a ganarle a Chile, por ir a intentar algo más con Ecuador, y ya, con esa bolsa de puntos, sacados este año, este complicado año, de eliminatorias, ir al 2025, con selecciones como Venezuela, como Bolivia, que Paraguay también de local, en los que sí debemos sacar más puntos, pues, entonces, la idea es esa, de Perú, la idea es empezar a sacar esos puntos importantes, tanto este año, como el próximo, y empezar a pensar, a soñar con que de verdad, podemos repuntar en la tabla, de las eliminatorias, a la par, haciendo las, la relación correspondiente, ¿no? Porque ya quedó claro, que va a ser muy complicado, que Fossati, exija a sus jugadores, imprimir esa velocidad, ese vértigo, esa presión, que tiene sus equipos, con jugadores de 30 años, de 35, de 40, como guerrero, o sea, es, no se puede, no se puede pedir, esa exigencia física, a jugadores, que ya, bordean más los 40, que los 30, los 29, pues 28, bueno, entonces, por eso se confía en Oliver Sons, se confía en Grimaldo, se confía en Pedro Quispe, que mejore físicamente, obviamente, él tiene que por su parte, también Quispe, darse cuenta que está mal, que no va, de esa manera, con ese ritmo de vida, no va a mejorar, si no es, mucho más disciplinado de lo que ya es, no va a mejorar, y no aporta en la selección, juegores como Sergio Peña, deben darse cuenta ya, que ellos son, lamentablemente, no nos queda más, ellos son el futuro de la selección, ellos son el presente de la selección, porque por más que pensemos, que a futuro puede aparecer, este, no sé, Keñi Cabrera, otros más, Catero Cabellos, son más que todos jugadores, que se está, que pedimos que se formen ahora, para un futuro, ser los capitanes en la cancha, de la selección, pero, actualmente, lamentablemente, eso no te dar pecado, Catero Cabellos, Catero Cabellos, Cabrera, Jefferson Cáceres, y tantos que piden, ellos no van a ser los capitanes, en la cancha, ahora de la selección, no van a ser jugadores de más experiencia, como Sergio Peña, entonces, nos guste o no, yo también pienso que Peña, le falta mucho para la selección, pero, nos guste o no, estemos de acuerdo, no, jugadores como Sergio Peña, son el actual, el presente de la selección peruana, que te puede causar mucho miedo, que puedes estar en desacuerdo, que puedes, no querer esto, pero, es así, porque si sacas a Guerrero, sacas a Cueva, sacas a Carrillo, sacas, no sé, a Vínculo, y así otro más, que ya pasan los 30 años, los demás experiencias, los que ya tienen algo más de recorrer con la selección, son pocos, no son Sergio Peña, por ejemplo, por eso me refiero, que Sergio Peña debe empezar ya a espabilar, debe empezar ya a despertar, ya, concientizarse de que él es el presente de la selección, y mucho del juego de la selección, depende de lo que él haga, entonces ya debe él dejar de ser un arma secundaria, para ser el principal abanderado en el ataque de la Viglor, da miedo pensar eso, pero es la verdad, se sacan los referentes de la argolla, que todos conocemos, y que todos pedimos que no estén, entonces los que quedan tras ellos, son jueves como Peña, por ejemplo, como Tapia, si es que vuelve, y otros más, Marcos López, que también tiene experiencia en la selección, Edison Flores, tal vez Brian Reina, que también ya está integrado en la selección, entonces son los futbolistas, que ellos tienen que dar la experiencia, y la tranquilidad, los que están detrás, los que vienen detrás, como los que ya hemos mencionado, Sonne, Cabellos, y así otros más, pero repito, la conferencia de lunes parece quedar corta, pero corta, porque hay muchísimas preguntas por hacer a Fossati, pero, ¿tú qué piensas? ¿Qué preguntas tú le harías a Jorge Fossati, en la conferencia de lunes, en la Videná, o en el hotel, porque la Videná está totalmente en refacción, en todo caso, ¿qué preguntarías a Fossati, con respecto a este presidente, de la selección peruana, ya sabes que los comentarios, son todos tuyos, los veo a todos, y les respondo a todos, ya sabes que estás, en el verdadero canal, de todo el fútbol peruano, si te gustó el vídeo, dale like, comparte, suscríbete con la campanita, nos vemos mañana, más ahora sí, toda la semana, chau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!